Música Bueno, todavía estoy un poco sobrecogido por la música de la cabecera. Bienvenidos a la Semana Vallecana, una de las iniciativas culturales y políticas más ambiciosas de los últimos años en nuestro barrio. Un barrio por sí que ha sido pionero en muchas cosas. Ha sido pionero en medios de comunicación, ha sido pionero en el momento de asociaciones de vecinos y también es un adelantado de esta corriente de cambio popular que atraviesa nuestro país. De todo eso va a versar la Semana Vallecana, que va a finalizar el domingo que viene con un concierto gratuito para todos los vecinos, también para algunos familiares, que va a hacer Ismael Serrano, presentando su nuevo trabajo, La Llamada. Y antes vamos a tener también un recuerdo para el gallo vallecano, vamos a tener un esceno teatral y también un tributo íntimo a quien mejor ha contado a este barrio y a sus luchas, que es Luis Pastor. Y en medio de todo ello vamos a hacer este experimento de un programa donde todos los espectadores y el público que nos acompaña podemos interactuar preguntando algunas de las voces más significativas de ese cambio popular. Hoy nos va a acompañar Alberto Garzón, pero mañana está con nosotros Ada Colau, que promueve el proyecto de Guañén Barcelona, y el próximo viernes nuestro antiguo compañero en tareas de Teleca y también vecino de Vallecas, Pablo Iglesias. Bueno, antes de nada quiero también agradecer y saludar la presencia de Radio Vallecas que va a retransmitir simultáneamente este acto. Y, por supuesto, agradecer al Ateneo Republicano de Vallecas el que nos haya permitido convertir su salón de actos en un improvisado platón. Y ya paso a presentar, pero voy a presentar primero a Álvaro Aguilera, que es el flamante secretario general del Partido Comunista de Madrid, que va a presentar a nuestro invitado, Alberto Garzón. Bueno, pues es también concejal en brunete y, según he leído en su currículum, también es compañero en tareas audiovisuales, en cine y en televisión como guionista. Así que, Alberto... Álvaro, perdón. Álvaro, Álvaro Aguilera. Bueno, estas cosas de ser presentador presentado. Nada, simplemente, bueno, como ha dicho Paco, en el pasado mes de junio celebramos nuestro último congreso y decir y agradecer en nombre del Partido Comunista de Madrid la invitación a la Ateneo, la invitación a la TDK, a Radio Vallecas, para que el Partido Comunista de Madrid tenga voz en este acto y presentemos a un camarada y compañero de tanto el Partido como Izquierda Unida, como Alberto Garzón. Antes, simplemente, de la presentación decir que, evidentemente, en este nuevo ciclo que se abrió el pasado mes de junio en el partido, pues uno de los elementos que tenemos que trabajar, una de las cuestiones que más tenemos que trabajar y con más ahínco es, precisamente, por un lado, la construcción de poder desde los barrios. Este es uno de los barrios que son poder y que tienen que seguir siendo poder, porque es fundamental. Y, por otro lado, no se oye. Y, por otro lado, bueno, yo grito. Vamos a hacer un truco. Son los gajes del directo. A ver, ¿ahora? Bueno, pues, ahora, no, nada, simplemente eso, que en esta nueva etapa tenemos que apostar por los barrios que son poder, por el poder en los barrios, y este barrio es uno de esos barrios que son poder y que tiene que seguir siendo así. Y, por otro lado, en el partido tenemos que apostar, impulsar, con nuestro granito de arena, una convergencia político y social, no solamente en lo electoral, sino más allá, pero también en lo electoral, donde converjamos las diferentes organizaciones que apuestan por un cambio para el pueblo y por el pueblo, y desde el pueblo, que es lo más importante. En ese sentido, simplemente plantear que, desde luego, desde Izquierda Unida, desde el partido, estamos intentando que esa convergencia se produzca, pero lo intentamos también en torno a la idea de que, sobre todo, lo que es una necesidad que se produzca. Más allá de las intenciones, este país no aguanta más, este país no aguanta más de régimen partidista, este país no aguanta más el régimen de la transición, este país no aguanta más el saqueo sistemático del poder financiero y oligarca, y, por tanto, es imprescindible que las fuerzas que apuestan por el cambio, que los colectivos que apuestan por el cambio, que los hombres y mujeres que apuestan por el cambio, sean generosos y generosas y entiendan que, para ese cambio, hay que llegar a un entendimiento de mínimos, aunque sea, y propiciar que los saqueadores, los ladrones, los chorizos que nos llevan robando el presente y el futuro se vayan de una puñetera vez. Y, sin más, presento al secretario de Proceso Constituyente de Izquierda Unida Federal, diputado también en el Parlamento de la Nación y que yo me imagino que todos y todas conocéis. Os dejo con Alberto Garzón. Alberto, queríamos, antes de que empezaran las preguntas, conocer y que expusieras en cinco o ocho minutos, máximo ocho minutos, lo que es la política de convergencia en la que está inmerso Izquierda Unida, por qué, con quién y para qué. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, muchísimas gracias a Álvaro por la presentación, al Ateneo por el espacio y a Teleca, por supuesto, por invitarme a participar en esta semana. También a todos los que nos estén siguiendo a través de Internet y de la retransmisión en directo, porque son tiempos de debate colectivo, son tiempos de encontrarnos en espacios como estos para, entre todos y todas, poder pensar lo que está sucediendo y pensar las soluciones que tenemos que dar a esta situación. La pregunta que tengo que responder en máximo ocho minutos es una pregunta que yo creo que todos sabemos ya responder en nuestra cabeza, porque en el fondo tanto hablamos de convergencia puede perder incluso el propio significado y sin embargo creo que hay que volver al propio origen. La convergencia no se produce en el vacío, la convergencia no es un ente abstracto, la convergencia, confluencia, el encuentro hacia el que vayamos es realmente algo que tiene que situarse en un marco, ese marco es el del programa, el de un programa de transformación social. La confluencia por lo tanto es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, la confluencia es algo que necesitamos, no es lo que queremos hacer y no hace falta que me detenga a explicar por qué lo necesitamos, porque todos y todas los que estamos aquí lo conocemos perfectamente. Estamos viendo como nuestro país es desmantelado, el estado social por el que lucharon desde mi generación nuestros padres, madres, abuelos y abuelas está siendo desmantelado, nos están arrebatando las conquistas sociales que tanto tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas y sangre costó conseguir, nos las están arrebatando con una velocidad verdaderamente pasmosa y hay una explicación, el capitalismo en este momento histórico necesita liquidar las conquistas sociales porque son un obstáculo para el propio capitalismo y esa realidad nos marca y nos condiciona nuestro nivel de vida en la calle, vemos como crece la miseria, como crece la desigualdad, como crece la pobreza, como crece realmente el individualismo como falsa solución a los problemas de la gente. Todavía recuerdo a un portavoz del Partido Popular diciendo que no se iba nadie del país obligado, sino que estaban tomando aventuras para mejorar su formación y cualificación académica, los jóvenes pero también los mayores, ese tipo de insultos a la inteligencia acometidos por un gobierno que sabe que ya no puede convencer, que sabe que ha perdido la capacidad de generar consenso, que sabe que ha perdido la capacidad de engañar a la ciudadanía y que solo le queda, por lo tanto, para mantenerse en el poder institucional, solo le queda el recurso a las trampas electorales o el recurso a la represión o una represión que se ejerce sobre aquellos que luchan, una represión que se ejerce especialmente contra los sindicalistas, contra la clase trabajadora organizada, contra los movimientos sociales que son contestatarios a la política del gobierno porque saben que ahí están los focos de transformación social del país y, por lo tanto, el porqué hay que hacerlo es obvio, pero la confluencia se ejerce desde abajo, desde la paralización de los desahucios, desde la lucha en los sindicatos, desde las huelgas generales, desde las manifestaciones de los movimientos sociales. El 22M, las marchas por la dignidad, fue una cristalización muy obvia de lo que es la confluencia. La confluencia es tradiciones políticas diferentes, visiones diferentes, incluso organizaciones políticas, en el sentido amplio de la palabra, distintas, que se encuentran en el camino porque comparten un proyecto político determinado, que es, en primer lugar, el de resistencia ante esta agresión y saqueo que decía Álvaro en su introducción, por parte del gobierno, por parte de las instituciones económicas, del poder económico y, por otra parte, la necesidad, la utopía de transformar nuestra sociedad. Algo ha cambiado, ha cambiado algo muy importante y es que ha cambiado nuestra capacidad de imaginar el futuro. Esta crisis del bipartidismo, que se decía también al principio, está el bipartidismo en sus horas más bajas desde 1978. Eso es un motivo de ilusión porque abre una brecha, abre una oportunidad, abre una oportunidad para la transformación social. Eso se ha abierto y mientras nos venían años diciendo que teníamos que dejar de preguntar grandes preguntas, que teníamos que dejar de pensar en ideologías, que ya sólo quedaba gestionar el capitalismo, que ya sólo quedaba elegir a los mejores técnicos de entre lo que llamaríamos la tecnocracia y no pensar en políticos y en grandes preguntas y en transformaciones sociales, ahora eso ha cambiado. Ahora sí que estamos haciendo grandes preguntas y en nuestra cabeza ya hemos vencido porque ya imaginamos y podemos imaginar con mayor facilidad un futuro naturalmente mucho más justo y equitativo. ¿Y con quién se hace la confluencia? Pues se hace con todo aquel que la quiera hacer porque los únicos que pueden temer construir una unidad popular, que es una cristalización de esa convergencia, son las élites económicas y las élites políticas que han estado y siguen saqueando este país y lo siguen haciendo de una forma descarada. El otro día la comparecencia de Puyol fue un ejemplo paradigmático, esa metáfora que decía que si él hablaba o si se le obligaba a hablar podían caer las ramas, los nidos y el árbol completo, que lo que estaba pidiendo a gritos era una humertad siciliana, es decir, una práctica mafiosa, continuar en la tradición de la mafia, que es callarse entre sus amigos, sus miserias para que aquí todo siga igual. Todos aquellos que queramos cambiar esta sociedad hacia una sociedad justa y equitativa, somos los que participamos en ese encuentro, en ese encuentro que se llama confluencia política, porque si ya lo hemos hecho en las calles, y esto es algo que los que estamos aquí lo comprendemos muy bien, si hemos compartido la represión del policía cuando parábamos un desahucio, si hemos compartido la represión de un policía cuando nos golpeaba en una manifestación por los derechos sociales, contra la ley del aborto, por rodear el Congreso y liberarlo del secuestro del poder económico y de las grandes empresas, si hemos compartido todo eso, gente de diferentes tradiciones, pero que compartíamos esa lucha concreta, todo lo que hemos luchado en la calle, si lo luchamos también en las instituciones juntos, en realidad estaremos más cerca de conquistar ese gobierno municipal, autonómico, del propio Estado para enfrentarnos al poder. Por lo tanto, todos aquellos que quieran participar de ese proyecto, pero ese proyecto se debate, se debate sobre un marco, ese marco es el programa, por lo tanto aquí podríamos hablar de muchas fuerzas, pero enumerarlas y dejarnos a uno o meter a otros sería un ejercicio vacuo, porque dependen de esas organizaciones querer sumarse a un espacio de encuentro, de confluencia, pero desde luego desde Izquierda Unida lo que tenemos claro es que no es una cuestión de intención política, es una cuestión de necesidad social, no de necesidad para las organizaciones que formen parte, sino necesidad para la gente, porque la oportunidad que se ha abierto también se puede cerrar y no queremos que cuando se cierre la oportunidad hayamos desaprovechado una oportunidad histórica de transformar nuestro país y nos encontremos mirando a la calle un país que no reconocemos, un país donde haya que pagar por ir a la universidad tasas imposibles de pagar para la gente trabajadora, que tengamos que pagar por una sanidad pública que conquistaron generaciones precedentes, que tengamos que pagar absolutamente por lo que son derechos que nos están arrebatando y nos están convirtiendo en meros consumidores en función de si tenemos dinero o no tenemos dinero, no queremos reconocernos en ese país y por eso hay que aprovechar la oportunidad, Izquierda Unida lo tiene muy claro y por lo tanto por nosotros no va a quedar, vamos a hacerlo con toda la generosidad que requiere la necesidad histórica, ese por quienes puede estar formado esa confluencia, desde luego por Izquierda Unida seguro que sí, el resto de organizaciones, movimientos sociales van a ser ellos de forma autónoma los que decidan si se suman o no se suman a un proyecto que no es de Izquierda Unida sino de la sociedad y que tenemos que encontrarnos por necesidad de la sociedad no por necesidad de los sujetos que formen parte de esa confluencia y para qué creo que es obvio, lo decía también a través de mi intervención para resistir esas conquistas y aguantarlas y poder mantenerlas y sobre todo para pensar un futuro que merezca la pena ser pensado, porque ese relato también generacional que nos han vendido desde hace muchos años en el que nos decían y termino con esto en el que nos decían a nosotros en mi generación, desde mi perspectiva, desde la mi generación nos decían estudia primaria, estudia secundaria, ve a la universidad, aprende idiomas, haz un máster porque si sigues toda esa línea accederás a un trabajo, al principio será precario pero tarde o temprano tendrás un trabajo mejor, después accederás a una vivienda quizás tengas que pedir un préstamo pero al final tendrás una situación habitacional aceptable sin embargo, el dispositivo ideológico que se encendía, que se disparaba, era muy potente era el dispositivo siguiente, nos decía, en el fondo la clave es que vas a vivir mejor que vuestros padres ese era el dispositivo que engañó a una sociedad entera y ese relato ya no se lo cree nadie eso es lo que abre la oportunidad, porque hoy estamos viendo como las generaciones van a vivir igual que sus abuelos yéndose del país obligados por las condiciones económicas, sufriendo la falta de acceso a la vivienda sufriendo la falta de acceso al trabajo, sufriendo las condiciones contra las que lucharon las generaciones anteriores y precisamente para evitar eso y para transformar la sociedad, yo creo que es obvio que la confluencia no nace a partir de hace unos meses, sino que nace desde el momento en el que la gente sufre la dinámica de un capitalismo que, insisto, siempre hay que situarlo en el foco porque es su propia dinámica la que está exigiendo, como si fuera un sacrificio las conquistas sociales que nosotros estamos orgullosos de haber conquistado y que queremos ir incluso mucho más, yo creo que con estos elementos, no sé si ocho minutos pero al menos un poquito, creo haber dado un poquito de luz Muchas gracias Alberto Cerramos aquí este primer bloque y un minutito para la publicidad y muchas gracias Álvaro por habernos acompañado en esta presentación Gracias por ver el video No se cierra, LK, no se cierra, LK, no se cierra. LK, no se cierra, LK, no se cierra. Que seguimos nosotros aquí en este encuentro magnífico que estamos teniendo con Alberto Garzón. Llega el turno de las preguntas, que imparte y reparte, se lleva la mejor parte, así que la primera la va a hacer TeleK y el resto son preguntas que han ido llegando a nuestra página web durante esta semana. Alberto, Izquierda Unida sigue necesitando una refundación, esa refundación pendiente como la revolución que decían algunos. Bueno, Izquierda Unida hizo una asamblea, la novena asamblea, en la que habló de refundación, no por primera vez, pero habló de una forma de refundación para adaptarse a la sociedad, para adaptar sus mecanismos organizativos. Yo creo que lo que necesita Izquierda Unida es lo que necesita la sociedad, es decir, que la sociedad perciba que Izquierda Unida no es instrumento útil. Porque al final los partidos políticos son instrumentos, instrumentos para la transformación social y así tienen que ser percibidos por la ciudadanía. Mi imagen que yo tengo de Izquierda Unida es una imagen en la que cuando alguien sufre algún tipo de situación de regresión en sus condiciones de vida, bien sea porque le echan del trabajo, bien sea porque le echan de la vivienda, bien sea porque en definitiva quiere transformar a la sociedad, vea que Izquierda Unida es útil y por lo tanto quiera sumar sus fuerzas a Izquierda Unida colaborando, siendo militante, elementos de esa naturaleza. Por lo tanto yo creo que lo que tenemos que hacer es entender lo que está sucediendo en la sociedad, ver lo que estamos pidiendo como sociedad y tratar de comunicarlo lo mejor posible para demostrar a la sociedad que confiar en Izquierda Unida es confiar en una transformación social necesaria. La palabra refundación es muy grande, es muy amplia. Yo creo que lo que necesitamos es organizarnos, no solo Izquierda Unida, sino el conjunto de la sociedad, organizarnos para transformar esa sociedad y adaptar Izquierda Unida a mecanismos que la gente está demandando, mecanismos más participativos, que es lo que se está viendo en la calle que se pide, mecanismos que hagan que Izquierda Unida mantenga un programa de transformación social claramente anticapitalista y que consigamos convencer también aquellos sectores que ahora mismo no nos están votando. Son elementos y tareas por hacer, desde luego. Bueno, la segunda pregunta es una pregunta que ha llegado desde varios ámbitos, desde varios sitios y es un poco recurrente. Viene a plantear que si es abierto en Izquierda Unida algún proceso de sucesión del actual coordinador general y si Alberto estaría dispuesto a asumir nuevas responsabilidades dentro de la organización. Bueno, sucesión es un término dinástico, es un término relacionado con la monarquía y desde luego nosotros como republicanos no compartimos esa filosofía. Izquierda Unida es un proyecto colectivo, yo me afilé a Izquierda Unida con 17 años tratando de asumir responsabilidades las que orgánicamente y colectivamente se me dieran. La primera que se me dio fue limpiar un local y poner carteles, pero está al mismo nivel que las que estoy haciendo ahora. Bueno, no, las hemos hecho, que yo soy de Málaga. Se llaman espetos, exactamente. Entonces se trata de, primero, ahora mismo estamos en un momento histórico en el que tenemos que definir nuestro proyecto político para el curso venidero. Eso es lo que hemos hecho con una cosa que se llama Encuentro para un nuevo país, que es un momento de debate colectivo, no solo entre gente izquierda unida, sino ampliado a la sociedad, para saber qué queremos hacer, no ya para las elecciones municipales, sino para el curso que viene, que es mucho más amplio. Parece que se acaba el mundo en las municipales, pero es mentira, continúa. Y como continúa tenemos que saber también no ser cortoplacistas. Lo que caracteriza, a mi juicio, a la izquierda es que piensa mucho más allá, mucho más allá de la siguiente cita electoral. Una vez tengamos ese encuentro cerrado, pues nosotros ya sabes que tenemos un proceso de primarias abiertas que tendrá lugar a partir de ese momento, cuando no tiene fecha todavía. ¿Primarias abiertas te refieres a qué? A la elección del candidato a las elecciones generales. Y eso va a poder participar cualquier ciudadano. Que es lo que la gente visualiza como... Cualquier ciudadano puede participar. Sí, efectivamente, los simpatizantes de Izquierda Unida se pueden registrar, algo parecido a lo que hemos hecho en Andalucía, que hemos elegido al candidato a la Junta de Andalucía a través de ese procedimiento, que permite a cualquier ciudadano ir a una sede de Izquierda Unida y decir, yo soy simpatizante, o incluso a través de Internet, y tener a partir de ese momento disposición a votar al que considere o a la que considere mejor candidato o candidata para esa actividad concreta, que sería presentarse a las elecciones. Yo creo que sería deshonesto decir que no estoy disponible. Yo creo que todos estamos disponibles, porque para eso estamos en Izquierda Unida. Igual que empezamos con las sardinas, pues podemos acabar asumiendo determinadas responsabilidades. Entonces, lo que pasa es que no es un debate que esté abierto ahora. Y como no está abierto ahora, pues no hay ni respuesta de tipo sí, ni respuesta de tipo no para lo que sería un relevo o no relevo de las candidaturas a las elecciones generales del año que viene. Bueno, la siguiente pregunta lo ha hecho Mercedes Tú, que es uno de estos alias que se utilizan en las redes sociales, aunque parece que tiene relación con la fe, no hay duda. ¿Cuándo saldrá la religión de la escuela pública y si esto está en el programa de Izquierda Unida? Bueno, una cosa es lo que nos gustaría, que sería que no hubiera estado nunca la religión en las aulas. Y otra cuestión es lo que esperamos. Y lo que esperamos va a depender de una cuestión muy obvia, y es que ganemos. Que ganemos el poder institucional relacionado con el Estado para cambiar la ley y hacer una ley educativa donde la religión no esté en las aulas. Eso requiere, a mi juicio, teniendo en cuenta que es parte del consenso de la transición y de la cristalización en 1978, requiere que el bipartidismo pierda esas elecciones. Porque nadie puede confiar en que el Partido Socialista haga esa realidad que la utiliza mucho, o ese deseo que lo utiliza mucho retóricamente, pero que luego hemos visto que durante tantos años de gobierno socialista nunca se han atrevido o no han querido hacerlo. Por lo tanto, necesitamos una fuerza, un contrapoder a ese bipartidismo que gane las elecciones y que pueda cambiarlo. Yo espero que en ese caso sea noviembre del año que viene. Bueno, Sara Webb. Parísos fiscales, ¿por qué es tan difícil eliminarlo? Yo recuerdo que al comienzo de la crisis, esto lo digo yo, no lo ha dicho Sara, pero al comienzo de la crisis creo que se reunió el G8 o el G9, uno de estos Gs que hay, y plantearon como una de las medidas imprescindibles el combatir los parísos fiscales. No se ha hecho absolutamente nada sobre este... Bueno, recuerda Sarkozy diciendo que había que refundar el capitalismo. Entonces, fueron momentos tensos en los que parecía que el capitalismo se hundía con la quiebra de Lehman Brothers y entonces las élites políticas y las élites económicas estaban dispuestos hasta a ceder espacios de poder a la gente con tal de sobrevivir ellos mismos como sujetos políticos. Sin embargo, pues la izquierda parece que todavía no estaba suficientemente preparada, no se esperaba ese cataclisma y cambiaron de argumento. Y dijeron que ya no había que cambiar los paraísos fiscales, que ya no había que cambiar el capitalismo porque ya con nuestro dinero habían rescatado a sus propios bancos y a su propio sistema financiero. Los paraísos fiscales técnicamente no son difíciles de acabar con ellos. Un paraíso fiscal es una entidad política, no tiene por qué ser un territorio, pero suele estar vinculado a un territorio. Todos tenemos en nuestra cabeza pues esto, una isla paradisiaca donde viene alguien con un maletín y unas chanclas y unas bermudas y una camiseta hawaiana y deposita el dinero. Es mucho más prosaico. Puede ser un paraíso fiscal sencillamente una habitación registrada en un papel, pero en Londres, en una oficina en Londres, y que eso es un paraíso fiscal porque permite que se registre en ese territorio jurídico, pues no sé si 60.000 empresas. Hay paraísos fiscales concretos, como Gibraltar, quiero recordar, que tiene, pues no sé si tendrá una decena de miles de personas de habitantes y tiene más de 60.000 empresas. No hace la correspondencia y se da cuenta de que hay un tipo de engaño. Pero es que es el corazón del crimen financiero, los paraísos fiscales. Es el lugar, es el corazón y las arterias. De modo que no quieren acabar con los paraísos fiscales. No es que no se pueda, es que no quieren. Por poder se puede hacer. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la Constitución Europea, sin detenernos mucho más, se proponía que se prohibiese prohibir las relaciones con paraísos fiscales, con otros territorios. Y eso se ha... El proyecto de la Constitución Europea fracasó, pero se metió todo en el Tratado de Lisboa, que lo tenemos vigente. Y ahora mismo lo que tenemos es una arquitectura que no solo no quiere prohibir los paraísos fiscales, que prohíbe la prohibición de paraísos fiscales. Que es todavía más dramático. Entonces, ahí hay una voluntad muy clara porque, y esto lo termino con esto, sin detenernos, aunque es un tema apasionante y yo como economista, además, me veo con esa deformación profesional. Es estimulante porque a una empresa le permite tener libertad de movimiento. Es lo que decía Eduardo Galeano, el dinero es más libre que la gente, le permite tener mucha libertad de movimiento y al final eso lo que hace es que las empresas chantajen de mejor forma a los gobiernos y les condicionen a bajar salarios y a lo que estamos viendo en la realidad. Por lo tanto, la respuesta es, se puede, pero no quieren. Bueno, os recuerdo que podéis participar desde vuestras casas en este debate, pues mandando preguntas a través de, por Twitter, a través del hashtag, también directamente en la emisión que estáis viendo por tele-medio-k.org y si el hashtag es implícate o implícate con Alberto Garzón. La siguiente pregunta nos ha llegado de Jorge Morejón. ¿Cuáles serían las alianzas estratégicas que va a plantear, que plantearía Izquierda Unida de cara a las elecciones generales y autonómicas? Se ha quedado ahí. Bueno, como decía antes en la intervención inicial, no solo depende de Izquierda Unida. Izquierda Unida tiene su hoja de ruta, que es la de la transformación social por la vía del encuentro con otras fuerzas y serán esas otras fuerzas las que tengan que decidir si quieren encontrarse en el camino con otras fuerzas como nosotros o no. Yo pienso que las elecciones europeas nos han dado una serie de inputs para entender lo que está sucediendo y entre ellos está la posibilidad de seguir agrietando el bipartidismo y seguir teniendo la oportunidad de incluso vencerle. Vencerle en las municipales, vencerle en las autonómicas, pero también en las generales. Lo que estamos viendo es que ahora mismo, sin que hayan fraguado todavía, pero tenemos embriones de algo que se llama Ganemos, que en otros espacios se llaman de formas diferentes. Marea Atlántica se llama, por ejemplo, en Galicia. Mañana, si tienen a Ada, puede comentar lo que es el Guanyén Barcelona, que es un espacio de confluencia en el que participa Izquierda Unida, pero participan otras muchas fuerzas políticas. En Málaga, que es donde yo vengo, hay muchas fuerzas en las que ya están participando. Todavía hay un sujeto político importante, nuevo, que es Podemos, que todavía es el único que, a mi juicio, todavía no ha dicho lo que hará, porque está en medio de un periodo congresual y será después de ese proceso donde tengan que decidirlo. Yo creo que para la sociedad sería una buena noticia que participasen. Ahora bien, si no quieren participar, que yo creo que en ese caso será una mala noticia para la sociedad, nosotros, de todas formas, continuaremos desde Izquierda Unida nuestra hoja de ruta, porque nosotros tenemos, nos mueven los principios y las convicciones y continuaremos con todos aquellos que estén dispuestos a ser audaces en un momento que hace falta ser audaces. Gracias, Alberto. Real es que se trata, sin duda, de un incrédulo, porque dice, ¿se puede nacionalizar la energía pagando lo que el Estado cobró por privatizarla? Se pueden nacionalizar las grandes empresas. De hecho, tenemos una Constitución que, ahora que tenemos estos días de recuerdo de la Constitución, tenemos un artículo 128 precioso que dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, que podría ser una excusa maravillosa para recuperar todas aquellas empresas estratégicas y sectores estratégicos que nos permitan vivir de una forma mejor y que impidan de esa forma que sean saqueadas por una pequeña élite económica y política que se apropia de todo el espacio de la vida pública. Eso no quiere decir que sea gratis, eso quiere decir que tendrá unos costes políticos, tendrá unos costes económicos, pero todos esos costes económicos y políticos se pueden superar. De hecho, el beneficio, por decirlo así, el beneficio social de que la sociedad sea la propietaria, ya no solo de la energía, sino del sistema financiero, de la banca pública, sino también de todo el conjunto del sistema sanitario, y no solo de una parte, también de la educación, es decir, creo que son beneficios que son necesarios además que incluso desde el punto de vista productivo, con la crisis ecológica que está amenazando claramente nuestro estado natural, donde nos insertamos como sociedad, no es posible por más tiempo mantener el capitalismo y no es posible por más tiempo mantener este modelo de producción y consumo, lo cual requiere repensarlo todo, y yo creo que la única forma de repensarlo es acabando con que la ganancia sea el motor de la actividad productiva, y eso significa hablar de algo muy clásico, pero muy de vigencia, que es acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Aplausos. Bueno, Pedro Martín dice si es compatible la ecología, si es compatible la sostenibilidad del planeta y un crecimiento que permita unas condiciones de vida dignas, ¿cómo? Sí, sí, vaya pregunta, lo cierto es que el capitalismo es incompatible con la democracia y con la supervivencia del planeta, yo eso lo pienso así, el capitalismo es como una bicicleta en la que tú tienes que pedalear continuamente porque si dejas de pedalear te caes, el capitalismo necesita crecimiento económico continuamente porque si deja de crecer entra en crisis y entonces se produce una situación que nos lleva a toda la sociedad en todo un momento de crisis absoluta. Lo que ocurre es que el capitalismo es esa bicicleta, sin embargo, sin haberse preguntado hacia dónde va, y tú cuando te montas en una bicicleta tienes claro hacia dónde vas, vas hacia un lugar, hacia un lugar que se puede llamar socialismo o se puede llamar como tú quieras, es la bicicleta que te va a llevar a un estadio que tú has elegido y que puede ser de felicidad. El capitalismo no, el capitalismo no tiene horizonte, solo piensa en seguir pedaleando, que es hacer beneficios a toda costa, aunque esa costa sea el bienestar de la mayoría social o sea directamente los recursos naturales con los que nosotros sobrevivimos. Ese capitalismo significa que es una bicicleta que va hacia un abismo, hacia un abismo social y ecológico, y sin embargo el capitalismo como no piensa, pues sigue conduciendo como alocado hacia ese abismo que nos va a acabar destruyendo a todos. Por lo tanto la ecología, el planeta y los seres humanos necesitamos cambiar ese modelo de producción y consumo, cambiar ese sistema económico que como decía antes se mueve solo por la ganancia y diseñar fórmulas alternativas en las que lo que nos motive la actividad productiva sea un criterio social y no el criterio de maximización de beneficios. Eso además nos libera como simples productores, porque al final nosotros en el capitalismo somos como se dice en economía y cuando hemos estado trabajando en las facultades de economía el ser humano no es un ser humano, es un recurso humano, es la palabra que se utiliza en las facultades de economía para hablar de los seres humanos. En el capitalismo somos meros átomos que engrasan una maquinaria, somos menos recursos humanos, por lo tanto es absolutamente incompatible. Por último, dentro de este bloque de preguntas seleccionadas de las que han llegado a la web, es la de Oscar que dice, ¿es la república imprescindible para resolver los problemas del país? Yo creo que si entendemos por república algo más que la ausencia de un rey, absolutamente sí, porque la república no es sólo echar a los borbones, que también, sino que es entre, sobre todo, las cosas, entender la política de una forma diferente, que es una forma no nueva, sino muy antigua, que es la forma de la traición republicana, que es participación y también una libertad entendida como libertad para poder vivir dignamente, no la libertad de que un mendigo entra en un supermercado, que es lo que dicen los liberales, entra un mendigo en un supermercado y un liberal dirá, ese es libre, porque nadie le ha impedido entrar, claro, pero sabemos que no puede comprar y por lo tanto se puede morir de hambre. Para un republicano la libertad significa que esa persona pueda tener sus satisfechas condiciones mínimas de vida para poder desarrollarse libremente como ciudadano, como persona. Eso es el republicanismo, implica participación política, implica control de la economía para beneficio de la mayoría social, implica una serie de cosas que son imprescindibles para la solución de nuestros dramas sociales actuales. Si nos quedamos en una versión estrecha que nos dice que sólo es cambiar a un monarca por otro, recordemos que Estados Unidos es una república o recordemos que hay repúblicas profundamente capitalistas, más aún más individualistas que la nuestra, que es una monarquía. Por lo tanto hay que precisar y decir república no es sólo cambiar a un borbón por una elección democrática, sino que se trata de ir mucho más allá, que es lo que verdaderamente les asusta, porque estoy convencido, y además Marx lo dijo, que para salvar la bolsa son capaces de quitar la corona. Eso fue una frase de Marx y que representa que si ellos ven peligro a su dinero, son capaces de mandar al borbón a su casa y poner una república para contentarnos. Que no nos engañen porque nosotros pedimos mucho más que eso. Muy bien, gracias. Bueno, le vamos a dar un notable alto, yo diría que un sobresaliente, porque he acertado casi todas las preguntas. No viene en escaleta, aviso al control, pero yo requeriría un minuto de suspense para ir al segundo bloque, que es el de las preguntas que se hayan hecho durante la retransmisión. Y así puedo yo recoger el portátil que tengo aquí, siempre que no se haya oído la batería, y ver cuáles son esas preguntas. Pues nada, un minuto de suspense. ¡No se quiera! 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 ¡Suscríbete al canal! No hay problema en el ordenador, le he dejado aquí, bueno pues funcionando y lo que pasa es que ha dejado de funcionar, pero es una, dice que como, es sin duda un vecino de Vallecas y dice como podemos acabar con los fondos buitre, aquí por ejemplo en Vallecas el IDIMA ha vendido 3.000 pisos a Goldman Sachs. Pues sí, eso es una concreción de lo que decíamos antes, los paraísos fiscales, son fondos de inversión que son gestionados normalmente por grandes fortunas o grandes empresas que se dedican a especular y a especular absolutamente con todo aquello que esté mercantilizado, que esté con un precio y que se pueda comprar y les da igual que sea una vivienda o que sea una empresa, la vivienda lo conocemos lo que sucede, con las empresas es todavía más terrible si cabe, porque afecta a mucha más gente de un solo plumazo, son fondos de inversión, fondos buitres que compran una empresa, la reestructuran despidiendo trabajadores, a todos los trabajadores directamente, contratan gente nueva con la mitad del salario o un tercio del salario y después la venden la empresa a alguien a quien le venden que la han arreglado, la han arreglado porque han liquidado a los sindicalistas, porque han liquidado a todos los trabajadores contestatarios, esa realidad de cómo se especula con una vivienda, con una empresa, también ocurre con los propios países, Argentina está sufriendo un ataque de fondos buitres ahora mismo por haber impagado la deuda hace unos cuantos años y todavía le van requisando incluso fragatas por todas partes del mundo, como embargo porque esos fondos buitres se están denunciando al propio país, vivimos en un mundo desagradable, un mundo hostil para la propia humanidad, por lo tanto cómo acabar con ello significa ir al corazón de esa situación que implica regulación financiera, implica la prohibición de que la vivienda, en este caso concreto, se pueda mercantilizar hasta estos niveles y eso requiere una política de vivienda totalmente distinta desde el Estado, pero también implica algo que no se nos puede olvidar y es que esta Unión Europea protege ese tipo de comportamientos y los fomenta y por lo tanto es el corazón también, la Unión Europea, el corazón del problema en tanto que no solo no regula sino que promueve la libertad de movimientos y la libertad de especular con prácticamente todo, ahora tenemos en ciernes el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que no es sino un paso más en ese nivel de ya mercantilizar absolutamente todo para beneficio de las grandes empresas, las grandes fortunas a costa de la vivienda, del trabajo, a costa de la salud misma. Otra pregunta tiene relación con el referéndum convocado en Cataluña para el 9 de noviembre. ¿Cuál va a ser la posición de Izquierda Unida y de sus socios en Cataluña? Sí, Izquierda Unida desde siempre, desde ahora es partidaria del derecho a la autodeterminación, es partidaria del derecho a decidir, pero del derecho a decidirlo absolutamente todo. Nuestro modelo de Estado es un modelo de República Federal donde nos encontremos todos porque asumamos que un trabajador catalán tiene mucho más que ver con nosotros que un empresario madrileño, una gran fortuna madrileña o una gran fortuna malagueña o catalana. Y que veamos que aquí lo que estamos es ante un cierto espectáculo, vamos a decirlo así, entre Mas y Rajoy para hablar de lo que a ellos les interesa porque les da votos y dejar de lado elementos de los que son responsables. Porque mientras se habla de esta cuestión envolviéndose en una bandera, no se está hablando de Puyol, ni se está hablando de Bárcenas, ni se está hablando de la Gürtel, ni se está hablando más importante de todo. Son los recortes que hacen exactamente igual CIO y PP que votan conjuntamente en el Congreso todo lo que es un recorte a la ciudadanía y que lo mismo que aparecen en televisión ante los ciudadanos diciendo que son enemigos a ultranza, en el Congreso cuando llega se dan la mano para recortar los derechos de catalanes y de españoles. Por lo tanto son unos mentirosos interesados en crear una nube, una cortina de humo que nos deje, nos impida mirar realmente a un hecho espectacular y es que el número de desahucios es similar en Madrid que en Barcelona y la gente que es desahuciada, que se queda sin vivienda, que se queda sin empleo, que se queda sin capacidad de comer, no se lo resuelve una bandera, se lo resuelve la lucha organizada en pos de una transformación social y nosotros somos partidarios de una república federal, pero no entendemos que no se permita votar en nuestro país porque creemos que el derecho a voto que nos conquistó tanto conseguir, que nos costó tanto conseguir también implica que la política es la que resuelve los problemas, no el carpetazo, no esconderse debajo de la cama sino ponerse a hablar de elementos que son problemáticos para una parte del Estado y que por lo tanto hay que resolverlo desde la negociación, desde la política. Un ejemplo concreto es el de Escocia y el Reino Unido y es obvio que es una forma más civilizada de resolverlo que amenazando como hizo el ministro de Exteriores con suspender la autonomía y meter el ejército en Cataluña. Creo que eso corresponde a otros años, a otras épocas ya pasadas felizmente y que por lo tanto desde Izquierda Unida vamos a combatir continuamente. La siguiente pregunta que nos ha llegado tiene relación con el fraude fiscal. ¿Es España una excepción negativa dentro de la Unión Europea? No. Es verdad que España tiene unos niveles muy altos de fraude fiscal, superados por Grecia e Italia, depende de las estimaciones, pero en general el fraude fiscal es un elemento muy importante para todas las economías europeas. Lo que ocurre es que hay determinados niveles y diferencias de fraude fiscal. Dentro del fraude fiscal podemos incluir la evasión fiscal, que es un acto ilegal, es un acto ilegal como el que puede hacer Bárcenas, como el que parece ser que hizo Puyol, aunque esté ya pasado y prescrito. Y luego está la ilusión fiscal. La ilusión fiscal es utilizar herramientas legales, como los fondos de inversión, la SICAF, para al final pagar menos impuestos. Y después de todo esto, un dato. Las grandes empresas españolas pagan el 5% de sus beneficios, el 5. Al final, después de una serie de arreglos financieros, contables, jurídicos, lo que llamaríamos trampas, pero legales, pagan un 5%. Las grandes fortunas utilizan la SICAF para postergar el pago de impuestos y pagar solo un 1%. Mientras, de media, la mayoría de los españoles pagan un 22%. Es obvio que aquí lo que hay es una discriminación que atenta contra la propia Constitución, que dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo y que los que más tienen, más paguen. Bueno, pues esto es legal. Es legal. Montoro el otro día, porque nosotros le dijimos unos datos, le dije yo, como portavoz de Izquierda Unida, le dije, es que ustedes están haciendo que las grandes empresas solo paguen el 3%, porque depende de la estimación, el 3%. Entonces subió a la tribuna y me dijo, no, pagan el 5%. Está usted mintiendo. Y yo, bueno, el 5%, parece que es usted un rojo, ¿eh? Ha subido dos puntos desde la estimación. Bueno, qué indignante es que el propio ministro te reconozca como un hecho, además, para intentar convencerme, a mí y a Izquierda Unida, de que las empresas pagan un 5% y que eso es mucho cuando es obvio que en comparación con la mayoría social es una barbaridad. Pues todo eso es la mayor parte del fraude fiscal. La mayor parte del fraude fiscal es de grandes fortunas y de grandes empresas. Lo que ocurre es que siempre les interesa situarse en aquella persona que a lo mejor está cobrando 200 euros por una ayuda y necesita tener un poco más de dinero para intentar sobrevivir. Ya ves qué caprichoso. Y hace un arreglo en una casa de un vecino y no le paga la factura. Y a ese es al que señala el gobierno y a ese es al que manda la Guardia Civil el gobierno. Al pobre que no le queda más remedio. Por lo tanto, aquí hay que de nuevo estar alerta porque la mayor parte del montante es de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Aquí es de un ciudadano esta pregunta que yo creo que te confunde con Pablo Iglesias porque te hace una pregunta que decimos que la íbamos a obviar porque es la que hacen a Pablo en todas las cadenas y en todas las entrevistas. ¿Es viable la instauración de una renta básica universal? Bueno, pero eso nosotros lo llevamos hace mucho tiempo en el programa. Te puedo contestar sin ser Pablo. Lo cierto es que los recursos que tenemos como sociedad que ha avanzado en términos productivos, en el ámbito productivo tan enormemente que teóricamente cuando tenemos un avance tecnológico, cuando tenemos un incremento de la productividad nos permitiría vivir mejor produciendo lo mismo. En el capitalismo todo como está en esa maquinaria al final lo que nos lleva es a trabajar más tiempo por menos dinero para beneficio de unos pocos cuantos, una minoría social. Pero eso no nos debe confundir. Ese relato no nos debe confundir. La apariencia de que efectivamente estamos trabajando más tiempo y por menos dinero nos debe hacer reflexionar. Si hoy tenemos mejor tecnología, mejor capacidad de sobrevivir y de repartir, efectivamente lo que hay que hacer es asignar recursos. Nosotros dentro de dos días presentaremos una propuesta de empleo que está vinculada al trabajo garantizado. Es un elemento, un proyecto parecido al de la renta básica que está financiado, hemos puesto, el mismo financiamiento que tiene, por ejemplo, el rescate al sistema financiero. Y si se hubiera dedicado todo lo que se ha dedicado a salvar el rescate financiero, que son en torno a 80.000 millones de euros, nada más y nada menos, pero que con avales, garantías, alcanza más de 900.000 millones de euros, si se hubiera dedicado una parte, todo el mundo tendría trabajo. Todo el mundo tendría trabajo. No se trata de darle dinero a la gente, sino que todo el mundo tendría trabajo en España. Porque somos un país todavía desarrollado. Aunque Montoro esté empeñado en llevarnos a ser un país en vías de subdesarrollo, somos un país con la tecnología, con las empresas suficientes, con el tiempo suficiente para repartir el trabajo y para trabajar todos con un salario decente y que podamos, efectivamente, vivir una sociedad justa. En economía siempre hay mucha trampa. Se nos intenta equiparar a la ciencia física, a la ciencia exacta, y se intenta vender que los que dicen ser economistas son como los nuevos dioses, los nuevos sacerdotes. Lo cierto es que la economía es una ideología en sí misma y que hay mucha forma de enfocar la economía. Y hay que estar atento porque cuando te dicen que no puede ser, vuelve a ser como con lo de los paraísos fiscales. Sí puede ser, pero no quieren. Porque hacer proyectos de transformación, como el trabajo garantizado, la renta básica, implica sacarle dinero a esa minoría social que se ha enriquecido a nuestra costa durante décadas. Por lo tanto, de nuevo la respuesta es, te pongo los datos encima de la mesa, porque se puede técnicamente, pero lo que ocurre es que no quieren. Bueno, voy a adelantar esta pregunta porque ha salido el nombre del ministro Cristóbal Montoro, a relucir. ¿Qué te parece como economista Montoro? Y pues añade, en el caso de que lo sea. Bueno, yo creo que hay que tener presente, por ejemplo, que nosotros estamos ahora mismo gobernados por Mario Draghi, que viene del presidente del Banco Central Europeo, y viene de Goldman Sachs, que es una banca de inversión, la que habíamos responsabilizado de los fondos buitres, una banca de inversión responsable de hacer las trampas en Grecia y llevarla a la crisis en las cuentas públicas. Y lo hemos puesto de presión, bueno, nosotros no, porque como es una entidad antidemocrática no le votamos, pero bueno, lo tenemos ahí mandando. Y en España tenemos un ministro de Economía, que venía de Lehman Brothers, que también quebró, pero bueno, le vamos a decir ahora, vamos a darle la duda de que él no tuvo responsabilidad. Pero fue secretario de Estado del ministro de Hacienda, que era Montoro, en los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Así que, ¿qué opinión podemos tener de dos altos responsables de la burbuja inmobiliaria, que cuando estaba la burbuja inmobiliaria Montoro decía que no había burbuja y animaba a la gente a endeudarse y a las empresas a endeudarse y animaba a que la bicicleta española fuera al abismo al que finalmente hemos ido. Son responsables de nuestra situación. Lo que ocurre es que en vez de hacer una autodenmienda, lo que están haciendo, en realidad, es agravar el problema con su gestión todavía más neoliberal de la crisis. ¿Alguien se puede fiar de un economista que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria? Pues Montoro tiene ese tipo de esquizofrenia, con perdón para la esquizofrenia, pero Montoro tiene ese problema y es que no es un problema, que utiliza la economía al servicio de sus intereses partidistas y te dicen cosas en términos y conceptos económicos cuando en realidad lo que están hablando es de lucha de clases desde un punto de vista político en el Congreso. Bueno, por último, dentro del bloque este, vamos a tu opinión del tema de la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruy Gallardón, y el conflicto interno del Partido Popular por el abortado proyecto de ley de aborto. ¿Abortado o abortado? Bueno, yo creo que entre todo hay que felicitarse porque es un triunfo de las mujeres, sin lugar a dudas, y de la lucha de las mujeres. Y además estoy convencido como malagueño de que es un doble triunfo y generosidad para los madrileños el hecho de que Ruy de Gallardón, pues no lo digo por si se vaya a presentar a Madrid, lo digo por el hecho de que nunca está de más ver cómo una persona así, que ha llevado este Madrid a la ruina con ese nivel de deuda, pues tenga fracasos políticos de este nivel. La cuestión es la de fondo. ¿Por qué? ¿Hay un conflicto interno en el Partido Popular? Desde luego, son una mafia en el fondo, en la forma de funcionar, nada más que hay que ver cómo han funcionado Bárcenas, recordemos a Rajoy, Sey fuerte, Luis, y ese tipo de comportamientos. Son una mafia y actuarán como una mafia. No lo sabemos, pero en Génova seguro que funcionan de ese modo. A mí me parece más relevante entender que el Partido Popular está asustado, aterrorizado por la posibilidad de perder el poder institucional en miles de alcaldías de todo el país. Y que eso es lo que ha hecho que haya sacado la ley de reforma local para intentar cambiar la ley electoral, que todavía no se sabe si lo va a hacer, pero ya amenaza con ello, y que haya echado hacia atrás una ley que era claramente antipopular, que solo servía a los intereses de la conferencia episcopal y la extrema derecha en este país, y que han decidido hacer cálculos electorales, y esos cálculos electorales le han dicho que la echen hacia atrás. Es el miedo y el terror que tienen a la posibilidad de perder las elecciones, lo cual debería animarnos a nosotros, lo que lo ha echado hacia atrás, porque no es la falta de consenso. El Partido Popular no ha hecho nada con consenso desde que está en noviembre de 2011 Mariano Rajoy. Así que no es una cuestión de haber escuchado al pueblo, porque no escuchan nunca al pueblo, es haber hecho cálculos electorales. Así que vamos a animarnos, que igual los echamos antes del gobierno de lo que se creen. Bueno, pues vamos a dar paso al último bloque, que son las preguntas que vosotros queráis hacer. No valen, obviamente, intervenciones disfrazadas de preguntas. Tienen que ser preguntas concretas, como las que hemos estado enumerando hasta ahora, y las respuestas que, bueno, yo creo que son bastante didácticas y explicativas que está haciendo Alberto Garzón. Entonces, las preguntas, tenemos un regidor que es libertario, pero que también son represores de vez en cuando, y cuando él nos diga en el tiempo donde tenemos que acabar, pues se cortarán. Lo vais haciendo de uno en uno, para así poder tener una dimensión del tiempo del programa mejor. Perdón, Alberto. ¿Vais a llevar a esa unidad popular un gran problema que hay en España, que es el tema de la impunidad del franquismo todavía no resuelta? Más de 100.000 en las cunetas y dos informes de la ONU que son poco conocidos, pero catastróficos. ¿Vais a llevarlo a la unidad de todos? Solo aquí en Vallecas tenemos un montón de calles todavía y en Madrid un montón. Sí, pues... ¿Respondo? Sí. Sí, pues nosotros, desde luego, rotundamente sí, hemos llevado esa bandera, la bandera de la memoria histórica en todas sus acepciones, desde el principio y la seguiremos llevando. Nosotros no renunciamos a ninguno de nuestros símbolos porque son nuestro pasado y, por lo tanto, de ese pasado hacemos el futuro. Nosotros, de hecho, hablamos de Tercera República pensando en el futuro, pero nunca sin olvidar el pasado y a los que lucharon por una democracia y están todavía enterrados en las cunetas o en las fosas y sin ningún tipo de reconocimiento por este gobierno. Lo tenemos muy claro y tenemos muy claro que un pueblo no puede olvidar su historia porque entonces está condenado a no construir un futuro digno y eso que nosotros lo llevamos clarísimo no vamos a renunciar en ninguna de las formas y en esa unidad popular estará donde estemos nosotros estará esa reivindicación. ¿Qué piensas que en junio pasado el diario El Mundo publicara encabezando la primera plana que si tú hablas tu mujer será encarcelada pero si callas caerá Gallardón. ¿Qué puede haber de cierto en eso? Es un truco y luego esperando a que el constitucional se declare porque el constitu... Como dijo Rajoy la ley que ellos pudieran pasar los futuros gobiernos en medio minuto lo tirarían por tierra mientras que si el constitucional lo desaprueba eso es irrevocable. ¿Qué piensa que puede haber de verdad en la publicación en junio del Mundo si tu mujer si tú hablas tu mujer será encarcelada pero si callas Gallardón caerá? Bueno, hay que decir que eso lo dijo Bárcenas porque parece que lo he dicho yo y no se trata de eso. Teniendo un partido popular como el que hemos dicho con esas redes clientelares apoyadas por el poder institucional que les ha dado les ha permitido generar lo que es un infraestado lleno de corrupción de clientelismo de actitudes mafiosas que estamos viendo ahora las cloacas de ese sistema y de ese régimen económico-político porque ha dejado de fluir el dinero y empieza la gente a hablar porque cuando no le llega el dinero se cabrea porque ha dejado de llegarle el dinero y ahora vemos los casos de corrupción no porque estén sucediendo ahora sino porque sucedieron durante mucho tiempo con silencio cómplice de aquellos que lo conocían como es el caso de Puyol por lo tanto es creíble yo no sé si es verdad o es mentira pero es creíble porque estamos ante una verdadera mafia una verdadera mafia en el sentido amplio del término una trama una trama de corrupción que vincula a las grandes empresas a las grandes fortunas y una élite política que se ha beneficiado incluso de esas realidades de esos espacios de corrupción es posible es posible que fuera eso una del mundo no es mi fuente preferida de información como comprenderéis pero es posible que fuera que fuera cierto hace no mucho un ejemplo concreto fueron las fotos que sacaron a los de la trama Nos Urdangarín el otro el otro y Gallardón en la misma mesa firmando papeles son la misma familia la familia en sentido italiano la misma familia haciendo sus procesos y hay mucho sobre lo que no sabemos mucho que no sabemos que afecta y todas las instituciones del Estado incluida ya no solo el Tribunal Constitucional que tiene un presidente del Partido Popular militante del Partido Popular sino la propia Casa Real las comisiones los elementos de intermediación comercial por los que se reciben comisiones con lo que nosotros no podemos ni preguntar porque nos rechazan las preguntas es decir tenemos un sistema político totalmente corrompido corrompido donde verdaderamente está una situación en la que ese tipo de fenómenos pueden suceder pero sin embargo ¿qué pasa? que si no construimos una alternativa esto seguirá siendo así seguirá siendo así porque en nuestro país hoy hay jueces como el juez Ruth que ha demostrado que el Partido Popular se financió de forma ilegal con dinero de la corrupción y no ha pasado nada el ministro ha dimitido por una ley cuando debería haber dimitido todo el gobierno por corrupto por lo tanto estamos ante un fenómeno grave que si no lo enfrentamos amenaza con convertirse en estructural en normal y lo del Tribunal Constitucional es un tribunal que interpreta la constitución de una forma claramente sesgada y cada vez más sesgada y un ejemplo es el de la reforma laboral la reforma laboral ha sido bendecida por el Tribunal Constitucional porque ha interpretado nuestra constitución como si la hubiera interpretado un gran empresario y ese es un problema que cuando la constitución que significó en un momento para este país democracia frente a dictadura que por lo tanto fue una conquista de la clase trabajadora y de aquellos que luchaban contra el franquismo acaba siendo interpretada como si la leyera fuera un gran empresario corrupto tenemos un problema con el Tribunal Constitucional y es que son meros empleados de esa élite económica y política y eso que sucedió con la reforma laboral también sucedió con la ley de función social de la vivienda en Andalucía que paralizaba los desahucios y el Tribunal Constitucional acabó paralizando la propia ley antidesahucios porque decía que mermaba los beneficios del sistema financiero español como si no mermara acaso las condiciones materiales de vida y particularmente a la gente entonces es un Tribunal Constitucional que es parte del problema Hola buenas noches sí mi nombre es Malena en primer lugar quiero daros la enhorabuena por haber organizado esta semana y esta actividad que nos da la oportunidad de escucharos y de participar a ver Alberto yo te quería preguntar has iniciado la noche comentando el tema de la convergencia y has hablado de que los partidos políticos son un instrumento para la solución de los problemas de la ciudadanía yo me pregunto por qué hemos tardado tanto en plantearnos la convergencia y por qué cuesta tanto tú has hablado de que es un proceso de que no es algo que haya surgido de la noche a la mañana entonces yo me pregunto por qué hemos tardado tanto y por qué siempre estamos la izquierda tan dividida a la hora de luchar por las causas ciudadanas son preguntas importantes y profundas pero que requieren mucho más tiempo para hacer un diagnóstico yo creo que preciso yo siempre una de mis películas favoritas de comedia es la vida de Brian y yo creo que ya desde entonces y me refiero prácticamente al año cero según el catolicismo existe ciertas disputas que a veces parecen irresolubles pero creo que es una cuestión de voluntad política ahora bien tenemos que entender que en nuestro país ha habido un espejismo económico pero también un espejismo político el bipartidismo tenía un 80% de los votos hace solo cuatro años hace solo cuatro años eso quiere decir que el 80% de la gente que votaba confiaba en lo que le decía Partido Popular y Partido Socialista que ahora estamos saliendo de un desengaño cierto pero que ese desengaño todavía nos va quedando lo vamos arrastrando y es difícil construir una alternativa yo cuando fueron las elecciones de noviembre del 2011 en las que yo me presentaba fueron las primeras elecciones en las que yo siendo militante de Izquierda Unida no o sea dejaba de caer dejaba de caer porque desde que yo me afilé a Izquierda Unida no dejaba no hacía sino perder votos en cada elección porque la gente votaba PP y PSOE por lo tanto en la mente de la gente de la mayoría existía todavía esa creencia en el relato por eso la convergencia ahora es tan difícil porque la estamos haciendo muy rápido la estamos haciendo muy rápido y muy deprisa llevamos 6 años de crisis huelgas generales movimiento 15M movimientos sociales paralización de desahucio lugares donde nos hemos ido encontrando y eso ha sido lo que va facilitando y lubricando la convergencia la convergencia no se hace en despachos ni se hace firmando manifiestos se hace luchando en la calle y eso ha permitido que ahora estemos más cerca de una convergencia electoral sin eso no hubiera existido ni la posibilidad de convergencia electoral sin embargo hace tan poco que la gente confiaba tanto en el PP y en el PSOE que ese proceso aunque nos parezca lento está siendo muy rápido yo tengo la esperanza y trabajo todo el tiempo posible para que efectivamente podamos encontrarnos con un escenario electoral donde toda la izquierda la izquierda del Partido Socialista camina junta con un proyecto político común eso es un deseo a ver si lo podemos convertir en realidad pero depende de todos y de todas y no solo de unos pocos soy Manuel esta mañana en la 4 escucho que Alberto Ruiz Gallardón va a ganar 8.500.000 euros o algo así 8.500 pero además que hay otros 2 más que van por el mismo estilo y que hay otros 7 más donde estaba Leguina y no sé quién más que también están en ese sentido hace aproximadamente dos meses o tres me entero que nuestra alcaldesa tiene bueno tenía 13 asesoras o asesores aparte de la llamada bisagra yo me pregunto Alberto Garzón eres presidente del gobierno en el 2016 ¿qué mecanismos hay para acabar con esas cosas? nada más muchas gracias bueno es una hipótesis muy buena es una hipótesis es una hipótesis muy buena por lo que significa ¿no? ¿qué haríamos? te necesitamos nosotros decimos que necesitamos un proceso constituyente ¿un proceso constituyente qué es? un proceso constituyente es decir que nuestras instituciones políticas lo cual implica la forma en la que se articula un ayuntamiento la forma en la que se articula una comunidad autónoma tienen que renovarse tienen que cambiar tienen que ser totalmente distintas tienen que ser totalmente distintas porque constatamos lo que tú estás diciendo constatamos que en los ayuntamientos en las diputaciones en las comunidades autónomas están sirviendo pues para lo que sirven las redes clientelares en una mafia una mafia ejerce la violencia física muy pocas veces porque la mayor parte de las veces controla porque tiene redes por todas partes que vigilan el territorio lo que el partido popular teme al perder los ayuntamientos no es el título de alcaldesa teme perder el control de las redes clientelares dejar de pagarle a sus asesores a la gente que acaba dominando los barrios a la gente que se extiende y extiende esas redes hay que acabar con eso hay que acabar no solo con la posibilidad de que el partido popular las utilice sino con las redes mismas es decir hay que democratizarlo todo lo que no es posible es que estemos ante una circunstancia como la de cobrar 8000 euros al mes ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde está? en una administración pública en una administración pública pero se suma a tantas situaciones dramáticas yo viví una de las más dramáticas desde mi propia experiencia personal viendo como el partido popular votaba siempre a favor de los desahucios y votaban en el botón como si no tuvieran responsabilidad cuando en realidad votar y darle a ese botón significaba echar a la gente de su casa que es algo que pasaba inmediatamente lo hacía gente con 8 viviendas en propiedad declaradas en el Congreso y cuando alguien con 8 viviendas en propiedad se dispone a darle a sí a una ley que va a expulsar a la gente de su casa entonces este país está muy mal cuando la gente le vota a esa persona y todo eso hay que cambiarlo nosotros hablamos de proceso constituyente hola 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 soy José Manuel vecino de Vallecas de toda la vida y quería hacerte dos preguntas cortitas una la primera que opina sobre los aforamientos y la segunda de qué manera Izquierda Unida tiene planteado cuando en el 2016 gobernemos quitar de alguna manera de qué manera ser más independiente la justicia me refiero sobre todo a los miembros del Tribunal Constitucional y al Consejo General de Poder Judicial de qué manera se eligen esos magistrados para que sea más independiente vuelvo a repetir la justicia y no esté tan politizada gracias bueno veo veo esperanza en las hipótesis los aforados nosotros estamos en contra teniendo presente que Izquierda Unida no puede eliminar el aforamiento porque es una cuestión estructural que incluso está presente en la propia constitución entonces lo que creemos es que esta serie de privilegios jurídicos no deberían existir porque diferencian a lo que es un político de un ciudadano que es una visión elitista de la política para nosotros desde la propia tradición republicana entendemos que la política es algo que se ejerce para transformar la sociedad y que no es una carrera profesional eso es lo que nos lleva por ejemplo a nosotros a donar una gran parte del sueldo porque entendemos que no estamos ahí para enriquecernos estamos para hacer una actividad al servicio de la mayoría social en ese sentido los aforamientos nosotros somos partidarios de acabar con todos todos aquellos que no tengan sentido y en la política creo que no tiene sentido ninguno pero hay determinadas cuestiones técnicas que pueden tener que ver con el ámbito judicial para que no te juzgue el juez de al otro lado etcétera que pueden mantenerse y pueden discutirse porque es un elemento de análisis técnico pero desde el punto de vista de la filosofía de diferenciar al político de un ciudadano me parece una barbaridad que no debería suceder y para independizar la justicia lo que hace falta para empezar es una renovación yo veo jueces todos los días firmando cosas a favor de la gente en contra del sistema financiero veo como les echan atrás las cláusulas suelo y el banco tiene que pagar veo como se paralizan a veces desahucios porque hay un juez valiente que se atreve a enfrentarse al banco pero todo eso son en las escalas inferiores del sistema judicial lo que ocurre es que está copado las escalas superiores del sistema judicial por los restos y la herencia de las prácticas franquistas porque aquí se hizo una transición y no una ruptura no se hizo una ruptura y entonces aquellos que eran las élites económicas del franquismo siguieron siendo la élite económica de la democracia y aquellos que fueron las élites judiciales del franquismo siguieron siendo las élites judiciales de la democracia y jugaban con el mismo sesgo ideológico y han conseguido mantener ese poder y por lo tanto tienen una apariencia de independencia que no es tal por lo tanto hace falta una regeneración profunda una reestructuración del sistema judicial para que rompa con ese pasado una regeneración que también tiene que ver con la edad en esos casos porque muchos de los que todavía están iniciaron su carrera en el franquismo y en las prácticas del franquismo y eso no se permite en ningún país que haya roto con una dictadura el nuestro es que no acabo de romper ¿se escucha? ¿se escucha? ahora sí es que de vez en cuando nosotros somos partidarios de mantener la independencia del poder judicial pero sí entendemos que tiene que estar relacionado con el sistema político es decir una participación está abierto a debate nosotros no tenemos una propuesta en firme la tradición republicana como sabrás incluso existe la figura del jurado popular es una tradición que era heredada del republicanismo yo creo que hay posibilidades de conjugarlo una y otra cosa está claro que hay que mantener su independencia técnica su independencia económica e incluso su independencia a la hora de elegirse podría elegirse por el consejo general del poder judicial de una forma mucho más libre de la que se está sucediendo ahora pero nuestra propuesta es abierta manteniendo esa independencia porque sabemos que hay muchas formas diferentes de mantener esa independencia en Estados Unidos este debate está muy avanzado aparentemente es independiente del poder político pero tiene muchas formas en las que acaba incidiendo es un debate técnico que nosotros tenemos abierto y tenemos a disposición creemos que un mix entre lo que es la participación incluso política de la gente la participación de representantes y la independencia propia del sistema judicial es interesante es una fórmula interesante siempre y cuando hablemos también de una regeneración del propio sistema parlamentario un cambio porque si lo que estamos hablando es de lo que tú decías cupos entonces no hemos avanzado absolutamente nada pero si uno habla de un cambio radical del parlamentarismo español entonces vamos hacia otro modelo más parecido a los modelos europeos pero todo está interrelacionado y por lo tanto la pregunta no puede ser respondida de una forma precisa porque nosotros tenemos el debate todavía abierto en este país somos aproximadamente nueve millones de jubilados muchos de esos jubilados como tú sabes son el sostén del resto de la familia de parados etcétera cuando el señor Zapatero nos congeló las pensiones demostrando claramente su ideología de derechas llegaron los otros que nos subieron un montón las pensiones un 0,25% este año va a seguir ocurriendo hemos tenido una quiebra tremenda en nuestro poder adquisitivo ¿qué vais a poner en vuestro programa electoral sobre el tema de los jubilados? bueno lo que hemos defendido siempre la defensa del sistema público de pensiones acabar con los privilegios fiscales que tienen los planes de pensiones privados en términos de deducciones y otro tipo de privilegios desde luego encontrar fórmulas de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados que es algo distinto a lo que dice el Partido Popular que ha hecho dado que si el IPC subiera un 1% significaría que se perderían 0,75 puntos de riqueza de poder adquisitivo lo que pasa que ahora estamos en una escena de deflación y de momento no está sucediendo pero lo que tenemos muy claro es que es fundamental mantener el sistema público de pensiones y que si eso ha de hacerse a costa de complementar los ingresos de cotizaciones sociales con ingresos procedentes de impuestos como ocurre por ejemplo con la sanidad o la educación habrá que hacerlo porque las pensiones tienen un sistema público de pensiones ingresos y gastos de gastos tiene lo que se paga las pensiones y de ingresos hablo de las contributivas no de las no contributivas tienen las cotizaciones sociales por lo tanto podemos pensar también en la posibilidad de financiarlo con impuestos como medida de último recurso porque lo ideal es hacer planes de transformación social y económica que permitan incrementar esos ingresos por la vía de incremento de salario que significa un incremento de las cotizaciones en sentido absoluto incremento de las cotizaciones reparto del empleo cuanta más gente trabaja más gente cotiza más gente ingresa en la caja de las pensiones por lo tanto eso es lo ideal pero si aún así faltase dinero faltase dinero dentro de ese esquema introduzcamos la posibilidad de que los impuestos financien también los ingresos porque la jubilación y las pensiones que es un derecho no es un privilegio es un derecho tiene que estar al mismo nivel que la sanidad y la educación y por lo tanto pueden ser deficitarias porque ese dinero proviene desde otro espacio que sería un sistema fiscal ampliamente progresivo donde los que más tienen más pagado una última pregunta vamos a ver la última pregunta yo soy un infiltrado del 15M de Usera o sea que gracias a los de Vallecas porque estoy entonces era una pero van a ser dos la primera es en relación precisamente bueno pues la una era dentro de ocho meses ganamos Madrid el ayuntamiento tiene una deuda creo de alrededor de ocho mil millones de deudas entonces ¿cómo se va a financiar el programa de transformación con ocho mil millones de deudas no teniendo una banca pública? bueno veo al 15M menos esperanza es broma lo cierto es que eso es una realidad Madrid tiene el 20% de la deuda municipal de todo el estado el 20% solo Madrid por lo tanto es verdad que te toca gestionar una miseria una miseria y sobre todo un problema muy grande lo primero que hay que hacer es una auditoría una auditoría de esa deuda a quien corresponde vaya a ser que sea una deuda contraída con solo cinco grandes empresas la del Florentino la del otro y todo tipo de mafiosos también que han con los sobrecostes han conseguido enriquecerse a costa del dinero de todos porque a lo mejor si hacemos esa auditoría llegamos a la conclusión de que a Florentino no le vamos a pagar no le vamos a pagar porque ya es suficiente porque hay que analizar la procedencia y si resulta que ese tipo de deuda es una deuda que se obtiene porque determinada gente del ayuntamiento y determinada gente grande de empresas se reúnen un día a cenar y hacen un chanchullo a costa del dinero de los demás pues evidentemente la deuda tendrá una resolución totalmente distinta a si es una deuda contraída de forma legítima con cualquier prestamista ahora bien como vamos a ganar Madrid pero también Barcelona y después vamos a ganar el Estado tendremos la posición también de financiar por otro tipo de mecanismos de rescate por parte del Estado y de rescate por parte de otros mecanismos financieros es donde podríamos desglosar todo esto pero desde luego sí que lo tenemos claro que en este país el nivel de deuda que alcanza ya el 100% de la deuda pública en 100% del PIB lo que significa que todo lo que produciríamos en un año hay que dedicarlo a la deuda y eso evidentemente no puede ser porque tenemos el capricho de comer eso hay que resolverlo y eso se resuelve primero generando actividad productiva para poder tener ingresos con el que pagar la deuda y segundo haciendo una reestructuración de la deuda en el sentido que yo decía una reestructuración de la deuda para valorar cuál se paga y cuál no se paga se paga la que es nuestra y no se paga la que no es nuestra no sé si Alberto va a ser la última la última bueno ¿cómo se nota? hola Alberto no sé si preguntártelo ya después de oírte decir que vas a ganar en Madrid y en Barcelona ¿habéis contemplado la posibilidad de formar coalición con Podemos? está claro que habríamos hecho mal acabar sin que saliera esa pregunta bueno es la pregunta de la prórroga es la pregunta de la prórroga y hay que atenderla igual naturalmente nosotros tenemos nuestra hoja de ruta que es la que decía al principio de la exposición que es confluir encontrarnos en un espacio político de transformación social con un programa con todas aquellas fuerzas que quieran nosotros creemos que es necesario por lo tanto nosotros queremos queremos con muchas fuerzas no solo Podemos con muchas fuerzas de izquierda porque ni Podemos puede solo ni Izquierda no puede solo ni cada uno aquí se puede creer un sheriff aquí estamos todos juntos a una porque los necesita la sociedad punto entonces la otra parte se la podéis preguntar a Pablo el viernes bueno yo no sé si en los cálculos más optimistas que se han pronunciado aquí Alberto será presidente del gobierno en 2016 pero lo que sí tengo claro y yo no sé si coincidimos los que estamos aquí que yo me voy con la sensación de que alguien que va a jugar un futuro importante en este país acaba de pasar por este Ateneo Republicano por esta emisora y también por Radio Vallecas que nos está retransmitiendo mañana más voces más ideas para el cambio popular que se avecina Ada Colau estará con nosotros visita nuestro Ateneo Ateneo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!